Soy Luis Zárate, Luis Fer, y soy el gerente de la concesión. Somos una empresa familiar, en total cinco familias. Yo soy tercera generación y hay varios miembros del equipo que son segunda generación. Soy José Antonio Mozo, mi cargo en la empresa es Dirección de Recursos Humanos. Soy Patricia Mozo Herrero y soy Directora Financiera de Comercial Agrícola Castellano. En estos 50 años que llevamos como contesionario Yondir, una de las características que nos ha marcado ha sido el entendimiento entre las familias socios fundadores, segundas y terceras generaciones, junto con la marca Yondir. Las personas claves en esta empresa han sido la familia Zárate y la familia Mozo. Sin ellas, la empresa no es subsistible. Quizás el momento más crítico de estos 50 años de historia fue en el año 92. Crisis dura, sequía brutal. Tuvimos que hacer una reestructuración de plantilla y dejarla en menos de la mitad. Y los gerentes de la concesión, en aquel momento mi padre y Julio Mozo, tuvieron que hipotecar sus casas para obtener financiación externa. Tenemos todo tipo de clientes. Contratistas, extensivo y cultivos especiales, sobre todo viñas. En los últimos años, los retos que hemos afrontado más grandes han sido el crecer. Hemos pasado en ocho años nada más, de dos centros a 13, de 22 personas a 150 y de 6 millones de facturación a 42. Tuvimos una gran ventaja y es que supimos ver que era necesario crecer antes de que Yondir nos lo exigiera. El presente le veo con incertidumbre por el crecimiento que hemos tenido, por el diferencial de precio que tenemos con nuestros competidores y con esperanza por el compromiso de Yondir y por el gran equipo de gente que tengo. En mi opinión, los cuatro pilares básicos en los que tenemos que soportar nuestro futuro más inmediato son experiencia del cliente única, asesoramiento, farm site, gente motivada, con valores, adaptación al cambio, innovación en todo lo que hagamos, optimización y procesos en la empresa a muerte y enfoque a rentabilidad de todo lo que hagamos para poder seguir invirtiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!